Y aquí tenemos a Jet Li. Y aquí estamos grabando a Batman. Jet Li, así Jet Li. ¿Cuál es? Es un Lamborghini. ¿Es el nuevo? Sí, es el nuevo. Ya, 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 ya se me acerquea un coche. Ese fue un Lamborghini que pasó aquí, en Roppongi Hills. Estamos afuera de Roppongi Hills. Y ahí nos presumió que no trae, que trae el escape roto. Ese fue un pequeño clipcito de los carros que uno se encuentra por estos barrios. Adiós. Ah, es para dos personas. Así es como suben cosas pesadas por las escaleras. Para ser superior.